La Orquesta Sinfónica de la Universidad de la Serena está compuesta por verdaderos profesionales por el hecho de pertenecer desde el año 2009 a la Red de Orquestas Profesionales Regionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que este viernes estuvo deleitando a la comunidad del Colegio José Miguel Carrera de la Serena con un invitado especial, el gran director alemán David Handel. En esta oportunidad, el repertorio destacó por su sublime Selección Sin Fronteras, un cautivante viaje hacia los sentidos que deleitó a los asistentes con cuatro magníficas obras, entre ellas la pieza Paisaje Urbano del compositor y Premio Altazor a la Música Nacional Guillermo Rifo, un concierto para corno y cuerdas, escrito por el chileno Carlos Zamora, para luego dar lugar a fuga y misterio del bandionista y compositor argentino Astor Piazzolla, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Alumnos y profesores de la comunidad estudiantil del Colegio José Miguel Carrera, que agradecieron esta sublime presentación y esperan, por supuesto, que a futuro permanezcan en estas instancias de un reencuentro con lo divino de la música docta. Me gustó bastante, encuentro que fue súper bien, además que me fascina la orquesta, como un instrumento solo tiene una melodía, pero juntos hacen una armonía, escucha que es sensacional y causa tantas emociones en uno. Por ejemplo, esa parte del misterio que decían, causaba una sensación así como, no sé, llegaba hasta a dar miedo a la canción. Y, pucha, encuentro súper bonito que se den esta oportunidad y estas demostraciones en el colegio, encuentro que es lo mejor. A mí me pareció fantástico que hicieran una intervención de este tipo en el colegio, ya que tampoco se dan muchas estas oportunidades. Fue fantástico, de verdad, lo aprecié mucho. Personalmente es un gran gusto, ha sido un público de jóvenes, pero también muy receptivos, muy entusiasmados. Creo que es un derecho de que todos deberían tener acceso a la música, se dice docta, la música orquestal. Y, bueno, a todos nosotros nos encanta compartir con nuestros jóvenes colegas. Bueno, por nada, encantados. La verdad es que para nosotros es muy gratificante tocar para niños, porque es una hermosa audiencia, su energía es muy pura. Y, además, formar futura audiencia, que nos vayan a escuchar, después si tienen el interés de estudiar instrumentos, que se dediquen a esto. Y, como decía el maestro, es verdad, es un derecho para todos de tener acceso a este tipo de cultura. Cuando a mí me comunicaron, fue una tremenda alegría, porque los alumnos pueden apreciar directamente la calidad, la sonoridad de los instrumentos, la cultura musical, que prácticamente casi no la tenemos en los colegios. Solamente nosotros nos desempeñamos haciendo actividades con los alumnos. Por ejemplo, yo tengo la actividad coral, tengo alrededor de 60 alumnos. Y en séptimo básico estoy pasando todo lo que es la orquesta, los instrumentos de la orquesta. Entonces, verlos en directo para los niños fue muy positivo. Gracias. 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 Gracias.